Miren, le salió premiado, mami, salió premiado Vamos ya, mami Para que se mueva mejor, ahí, ahí, ahí Perrucción Cintura, 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 mami, cintura, eso ¡Vamos, mamá! Miren. Demá que nos quiebre, mami, déjemele que nos quiebre Ay, empuje Mami, para el frente Ay, ay, ay ¡Sí, sigue! Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma Uhm... Gracias amor, gracias. Gracias, gracias, gracias. Me dejaron vacía en la pista. ¿Dónde están las pantas de pluma, las pantas de pluma, las pantas de pluma? Ahorita la pilla, chévere. ¡Santa Bárbara, Santa Bárbara! ¡Venéate, loco, venéate! ¡Venéate, loco, venéate! ¡Mapi! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se me chame, eh! ¡Toma, que toma, que toma, que toma, que toma! Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias por esa comunicación. ¿Dónde está la gente de Santa Bárbara? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué falta? ¿Ahora quién falta? ¿Hay algún otro caballero o se viene alguna hembra? ¿Hay otra chica o hay otro caballero? ¿Alguna representante del VIP que venga acá arriba? Ajá Bueno, aquí está Ahí está Venga, venga, venga Venga acá, venga acá La raza de San Marcos, Santa Bárbara Para Lenín Venga, papi, venga, papi, venga Venga acá a la casa Llega a la casa, papi, entra ahí Vamos a venir sin todas Ahí, papi, para que no te cambie no va con los cables Ahí está, eso, eso ¡Venga, venga! ¡Venga, papi! ¡Venga a la tarde! ¡Eh,eh! ¡Suko! ¡Muévene, niño, no, muévete! ¡Eh, eh, eh! ¡Papi! ¿Papi? ¿Pero qué tiene aquí ustedes? ¡Eh, eh, tú tú! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! que toma, que toma, que toma llega a la casa muchas gracias gracias quien falta, quien falta vamos bien, vamos bien Raya, Raya mira, mira, mira se viene ella con su look Raya, Raya vaya llega a la casa, llega a la casa mira échale carayón uy eh, eh, eh tiquita, tiquita mira, mira ay, ay, ay muy corto mira, dale ay, ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay, ay ay toma, que toma, que toma, que toma toma, que toma, que toma ay 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 levántate jajajaj me dejó el tubo en el suelo bueno y los ya tú sabes ya tú sabes vamos a ser y viva 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 Gracias.